Este lo voy a intentar en la película Kick largo La montada Cinco de las manos, muy bien Escuadra Vertical de hombros Baja Escuadra Ahora kick, corto Kick axilad, perdón Escuadra, perdón No, 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 ahora balanceo Cortal Para montar los roll Pueden empezar con roll, ¿no? No, 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 quite el pecho Eso, quite el pecho Quédate ahí Después del roll adelante El roll adelante, montar Quite el pecho, pegá Ahí está, quite el pecho Y ahora salgo para el cortado Ya, ¿eh?